¡Feliz domingo a todas! Vamos a empezar a prepararnos para ponernos maquillaje. Usando todo el maquillaje de Saint Makeup. Ya me puse mi primer y mi bloqueador solar. Voy a tomar la Detail Brush y el Contour y voy a empezar a ponérmelo. Ahora voy a agarrar mi maquillaje más claro y ponérmelo debajo de los ojos. Ahora voy a agarrar el tono que está más cerca del color de mi piel. Voy a agarrar el color Demi y lo voy a poner en mi nariz para iluminar mi lanera. Voy a tomar el bronceador y lo voy a añadir justo arriba del contorno donde me puse el contorno. Ahora me voy a poner el rubor arriba del contorno. Y ahora sí a difuminar todo. Un lado terminado, falta el otro. Ahora me voy a poner iluminado. Me puse la masquera y hice mi ceja. Ando.